Mi nombre es Evany Peña, tengo 25 años y represento a SEUDAN en el Certamen de Mister Internacional España 2019. Quiero mostrarles en este vídeo cómo soy y mi rutina de cara al evento más importante de nuestro país. Desde que soy Mister, mi vida ha cambiado en mucho sentido, pero sobre todo en mi alimentación y entrenamiento, los cuales he aumentado para poder llegar no solo estéticamente, sino también en buenas condiciones físicas para poder afrontar las pruebas deportivas que nos esperan en Cuenca. No está siendo nada fácil llevar el ritmo de vida que requiere un certamen de este nivel al compaginarlo con mi trabajo y mis otras aficiones. Jamás me había planteado pertenecer a este mundo de modelaje, pero me han dado esta oportunidad y no he dudado en aprovecharlo. Me he visto obligado a salir de mi zona de confort y fijarme en nuevos objetivos que me permitan avanzar y aspirar a más en mi vida. Del certamen espero disfrutar del lugar, su gente y sus costumbres, y por supuesto de mis compañeros. Considero que en esta vida nada se consigue sin esfuerzo, actitud y compromiso. Son estos valores los que me mantienen la ilusión para conseguir todo lo que me propongo en la vida. Nos vemos en el 6 de Julio en Villanueva de las Áreas. Gracias por ver el video.